cracks no puedo más crack es nada más que dice no puedo más vaya directa zo de fifa 23 que nos hemos echado que directa fotillos os lo recomiendo de verdad vaya directa zo que nos hemos echado o sea vaya victorias vaya penaltis vaya de todo o sea ha sido emocionante realmente emocionante de tíos o sea una cosa una cosa bárbara bueno vamos a ser un modo de warfare vale y estoy con la garganta muy tocada pero bueno como iba a jugar yo solo ahí vamos a jugar con la gente con la familia vale así que bienvenidos todos voy a ver que todo funcione perfectamente a ver qué tal y todos todos se entiende y se oye bueno estoy muerto quieto microfonito no te vas chicas ahora si vale uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y eh vale 12 que se le das un golpecito aquí esto es especial hito el el jack del blue yo del blue del blue jet y así lo que digo dios bueno vamos a jugar vale a ver meto la mano por aquí es que tampoco tengo mucho espacio para jugar o sea no creéis que tengo ya que una situación muy cómoda de juego pero bueno vale funciona de momento todo ok y es que tengo mucho espacio vale y se oye muy bien a ver partida rápida a ver que tenemos aquí dios la base de batalla fuera partida rápida perfecto a ver qué podemos hacer a ver qué podemos hacer consigue bajar operador con fusiles de asalto a ver que tenemos en fusiles de saldo tenemos alguno si vale tenemos la casta que podemos hacerlo 15 bajas 3 de operador con armas secundarias eso lo haremos después entonces y 20 bajas de operador con que consigue 20 bajas de operador o muy bien y po vale pues bueno consiguiente para los operadores a que eso de momento se podría hacer no lo sé con armas secundarias bueno aquí lo que tendríamos que hacer entonces es editar vamos a meter vamos a editarlo y en vez de exceso de medios metemos bueno por rastreador por ejemplo y metemos aquí la pistolita vale como seguimos con fusiles de salto luego cambia nuevo cargamos la otra la p 8 90 8 90 venga por la 8 90 que por cierto está así no no tenemos tenemos el cañón todavía bueno pues se puede meter el cañoncito después de momento puede funcionar vale ok a ver qué pasa tíos voy a hablar poquito voy a hablar poquito porque no tengo voz me duele un poquito la garganta así que voy a aguantar voy a aguantar como un champion vale tíos hola moto buenas noches señor y joder que cansancio tengo tíos sin parar desde las 7 de la tarde aquí estoy como un como un campeón pero bueno bien vamos a pasarlo bien lo que no lo que no puedo hacer es hablar mucho de porque tengo la garganta ya me duele un poquitín y cuando me duele la garganta malo 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 estaré más solo que la una porque ya a estas horas pero bueno nunca se sabe vamos allá vamos allá vamos allá tengo un pedo no habla con no ni de coña lo siento ya estoy ahora mismo como para jugar en black hole no me meto yo ahí en ese mapa pero ni jarto de gaseosa mira que es puñetero el mapita no entiendo lo de no entiendo lo de 15 bajas de operador o sea 15 bajas de operador pero no posible de saltos y 3 de armas secundarias vale pero 20 consiguen trabajas de operador a bueno pues ya está voy a ponerme los dos cascos cosa inédita en mí para escuchar bien a los enemigos a ver qué tal se me da 1 2 3 probando 1 2 3 probando joder estoy solo estoy solo estoy solo ahora mismo estoy solo o sea juego solo en tweets y en youtube lo cual es lógico es la una menos 20 en base y vamos allá no hablo de partida casi sin comentarios a por todas cada teguilla que tenga la garganta tan mal hambre baja confirmada venga vamos 29 segundos 28 república unida de adal qué pasa ragazza tiene que llamar a la leche esta chica lo cual está muy bien no voy a pegar ni una pero bueno me debo vamos a por todas vamos a por las chapas destruir al enemigo y coger de las chapas por supuesto que sí escucha listen a la ventaja es nuestra y tanto joder que esos temas de poños joder no me encuentro a nadie la típica partida en la que no ves a nadie estará en el perímetro que pues nada tíos que divertido pero hay gente no sí de momento no entiendo nada donde está esta gente macho que partida más idiota no vale por lo menos he visto uno he visto otro ahí tú ya se ha chafado a una granada quedaba ahí a vernos venir pero bueno podía haber renegado mi chapa activa eliminado enemigo muerto no estoy más atontado estoy muy atontado ya que estamos estoy en modo tranquilo tranquilo viernes lo siento hermano ni nada de racismo colocada confirmada cambio de cargador ojo al disparar nos ponen nerviosos hombres nos ponen en el sector vale limpio de momento volvemos mierda va por ello está disparando aliado el enfilado qué pena me acabo de aterrizar en paro 6 a no acabo de aterrizar en paro 6 francotirador minna de recimo situada con el de crucero aliado en camino por le abatido a su francotirador paro confirmada confirmado estoy recorriendo muerto limpio poderles doy no les mato me cago en la leche que está pasando por la mitad a los cargadores 15 se ha hecho el otro yo aquí a ver las venidas estoy más empanado lo feo conseguido confirmado no está sobre la zona por qué partida más que partida más rara tíos hoy una confirmada la vuelta 17 vamos a tiempo voy tengo fallo de joystick desde el más allá de palomitas ya me está fallando el joystick de los huevos cuidado al disparar para que te de ayuda hostil en el sector activo bueno es que se está es que se ha pagado estás disparando agregado ay dios mía voy que estamos en el mismo equipo que tengan chas o no tengan tras vamos siempre se me acaba el mando siempre se me apaga el mando en mitad de la partida dios es una cosa como voy bueno no voy tan mal digo empieza a fallar el mando y efectivamente no 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 le veía hostil en el sector pues estamos bien sentinela hostil activa la barra eléctrica hostil activo no 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 lo que acabo de hacer hoy no no dios me lo juego sistema no pide empleado no lo puedo querer lanzando granada atentos a la guerra y queda poca munición lo que me ha costado hago tiempo incluso a darme la vuelta a disparar pero ya era un poco tarde pero bueno vamos a estas 24 horas y que tengo yo problemas vamos 69 51 joder intentable tenía visto ahí tenía visto a hijo de vamos hasta el fondo cuidado joder tenía uno a la izquierda y otro de frente la suerte me cago en la leche voy que no se me vayan tienen su victoria 21 23 confirmadas y tenía arriba tenían arriba el bicho de flotando ese es el que me tenía que dar que he cargado yo estaba escondido el tío bueno bastante bien bastante bien 75 21 bajas 23 confirmadas no está mal podría estar peor podría estar peor podría estar peor podría estar peor banco de trofeos 247 ok correcto vamos a ver lo que subimos los desafíos 12 y 13 vale casi casi veamos desafíos 14 de 15 17 17 17 de 20 y armas secundarias 0 de 3 ok bueno bastante bien se nos ha dado que a un riesgo de diseñar gran race way ok gran race way tres bajas de prado con las secundarias 3 3 1 3 4 vale con 4 lo hago y cambiamos a pistola ok recibido recibido tío vamos a meter más dañito vamos a hacer más vamos a meter más pupa que merece la pena se me quedan los mandos congelados siempre que estoy mitad de la partida tíos me me saca de quince de bra pan 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 qué bueno escuchar escuchar la música en los dos auriculares que no esté acostumbrado es una pasada música en los dos auriculares que no esté acostumbrado para ver vamos trabaja es demasiado micro hermano va punto caliente señor punto caliente muy bien va punto caliente señor ok 1 2 3 4 1 2 3 4 ok está perdón por los golpes tíos 5 4 3 2 1 primera sangre quizás si me acerco lo suficiente si punto caliente el trazar tomar y defender la zona objetivo zona objetivo localizada asegurar el punto caliente no 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 tengo fallos tengo fallos de joystick es increíble estoy apuntando a mí joder estoy apuntando a saco no no me responde tíos es una cosa increíble tengo que mirar esto así no puedo estar tanto tanto ha faltado poco el tanto recargando luego tengo fallos de tengo fallos de joystick de dirán no puedo entenderlo siempre de momento cubro la retaguardia yo te la cubro a ti no la activada confirmando el siguiente enemigos en el perímetro tirador abatido nos fuera cargando a qué piñeta vamos a estar tan cansado no estoy mal cuidado patos al fondo voy a por él no le veo no ha caído vale ya que estamos cuidado están dentro listo para despliegue localizando el siguiente punto caliente vale matarlos defendiendo 2 1 nos movemos limpio 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 joder tengo fallos de joystick es increíble tíos de verdad la alerta máxima activada bueno venga granada cegadora cuidado al disparar a la espera al suelo guille las pilas al mando me amigas vamos encima hay mortero estamos el chopper Mucho más Joder, que mala, que mala Me están dando en vuestra fecha las muñecas el chaval que te vienen nos enteran los míos palomitas no rompen los patos enemigos en el punto caliente la ubicación captura del punto caliente están por todos lados nada estaban por todos lados no sé por dónde o no y la encima porque el ambiente comprometido asegurar la zona el enemigo que tengo por delante y por detrás ya sabía que estábamos ahí desgraciado a corte nos por rata que demostrar oscil inminente cuidado el objetivo moveos al punto caliente joder ya que le dado hoy estamos tres contra ellos impresionante la granada no está machacando vamos de hecho se nos ha ido tres es imposible solucionar esto así me queda más solo que la una una granada cegadora enemigo destruido al final del siguiente punto calmitas también se comprometido ahora ha sido así es increíble el punto caliente se ha trasladado asegurando hasta el fondo voy tengo fallo de este solicito misión de ataque de estado recibido a un ataque de morcero a ellos lo coméis capullos francotirador ha batido primero fuera enemigos en el perímetro radar portavoz de cargador subimos de rango radar portátil desplegado bueno hay bien siguiente punto caliente bueno lo estamos intentando pero por aquí capturar el cargador cambiamos a secundaria primera con secundaria cargando voy a ver si le puedo dar sobrevolando la zona repunto caliente comprometido asegurar la zona huevo para los colegas para los colegas wow estoy recargando me van a matar no veo al punto caliente estoy viendo que apuyó necesito munición que quedó recargando hoy estaba el tío flipando ahí el camino bueno se lo hemos puesto se lo hemos puesto difícil de poner pilas al mando así no puedo seguir pero por el pilas al mando porque así no posee 25 27 bajas bueno qué bien no qué divertido para cambiarlo yo te cubro si tengo aquí dos de recambio hombre amigo tengo dos pilas de recambio tíos vale voy a probar ya está bueno esta es la buena vamos a ver si es verdad a ver a ver los árbitros desafíos sobre todo los desafíos pero mal que tengo pilas aquí de recambio a ver cuéntame que tenemos ok banco de trofeos vale bien ya están en los días y me falta el de pistolas que me faltan dos creo ahora nos enseñó los revuelos del hinchable vale castor 14 13 y a 2 a la 3 muy bien me faltan dos tiros ves uno me faltan dos más el ayus lejados ni de coña que tenemos aquí munición muy bien te la compro de momento la precisión es bastante buena pero no estaría más de más conseguir una precisión mayor no me la voy a jugar de momento vamos bien no me la voy a jugar vamos allá lo que os dije estoy más solo que la una bueno en el canal de esta forma sentido ya somos 2.571 en esta madre dos bajas más de operador señor gracias crack por cierto en personalizar cuántos tiros a la cabeza tenemos 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 250 qué bueno tíos vale ahora el siguiente son 500 tenemos 285 vale 285 no está mal en base a otra vez vamos allá en base no está mal este mapa aunque hemos empezado por equipos duelo por equipos ahí no haces nada se me queda nuestro guau no me dispara de todo a ver recargando no entiendo nada está arriba nuestro amigo vamos a poner en el sector ahí no veo como se quedará hostia para que la zona vale subimos de nivel limpio ahora está limpio bien arriba muy bien por un pelo tu mierda vaya bocata que me han hecho ahí voy a por ellos lanzó una de fragmentación veo enemigos joder que mala pata hoy colocó un sonar a estaba disparando según saltaba pero no a lo tiempo no se queda sin disparar este es el de crucero aliado en camino lleváis ya que te has comido ahí hermano la que te has comido impresionante con patatas vamos vamos yo lo sé tenía que haber cambiado ya pistola por cierto me tengo a hacer bajas con pistola dos más que haces guillén estás empanado que te pasa vamos arriba me ha costado, me ha costado sigo tranquilo, tranquilo me ha ganado en venganza 125 me falta creo que no me falta ninguna pero voy a matar a otro por si acaso arriba ha fallado por un pelo creo que ya están vamos se puede llegar 70 70 sube hombre por un pelo pues las huellas donde están lo he perdido lo he perdido vamos todos en el mismo lado como en paramos salgamos limpiar vamos a colo agua me ha visto 13 16 buena esa va a venir por aquí sigue luchando joder ha mordido el polvo saldrá por aquí me sospecho me sospecho que se tiene un un chitín importante que os jugáis 2 no otro asistencia avanza solicito un vuelo de reconocimiento no 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 por otras tiene que haber hecho una frase pero bueno vale perdemos terreno arriba no me metí a lo loco hay 19 14 joder qué pasa tío ayron salió el pan joder tenemos tanto pendiente tío pues quizá más adelante quizá más adelante tío papá papá tenemos tenemos él el daylight que es es muy bueno es cañero tío bueno 14 19 joder intentaba haberlo hecho mejor este man muerto tío ayron estoy crack crack el skyrim también así que claro es que no da tiempo todo no da tiempo todo es imposible tío es increíble ya tenemos los tres desafíos hechos y completados castor 14 3 para que salga dominio que pero dame mapa dame mapa primero voy a salir porque como están los desafíos hechos vale 30 bajos de operador y nada con termita ok entonces vamos a hacer una cosa pasamos otra vez al exceso de medios equipamos termita herramienta financiera termita vale vamos a ver si con la termita hacemos algo y aquí lo que teníamos es la chaman los ofes de combate tenemos una de 23 está bloqueado el lachman esta subida a la está clic con el su fusil estaba subiendo cual era tierra que estaba subiendo macho que pero a esta aquí ahora sí la gm ok la gm la guardo y no me la y no me la joder es impresionante no me lo puedo creer riel no cañón sí vamos a meterle más daño una lata ya peine estabilidad al apuntar el puñado de la trasera vale vamos a meter peine a ver si me la guarda este asqueroso vale ok termita una con la termita 5 25 más 25 bajas más para hacerlo y una termita es fácil se puede hacer se puede hacer perfectísimamente bueno tenemos tanto juego por jugar a irón la verdad que joder está todo el repertorio ahí metido y es complicado es complicado pero bueno poco a poco como digo yo vamos allá voy a secar un poquito más esto me metí un lavado a uno de los santos señales que no estoy yo con cerebro para santa señal he pegado el lavado una de las a uno de los dedales y lo voy a poner a secar aguanta ahí no te vuelves hermano para que se seque que a ver si se seca bueno mucho danos mapa estoy leyendo señor pues le rápido macho que se me acaban las pilas hoy hablo poco porque como estoy tan cansado y tengo la garganta tan tocada estoy un poquito así pero bueno que tenemos santa seña que no que no que santa seña no es que lo tengo clarísimo santa señal ni de coña porque porque no santa seña es un mapa a corta distancia y yo estoy ahora mismo para irme a la camita a ver te ha secado ya aunque joder le echas un poco de energía y se destinen todos tío bueno a ver un sub house no un alba gra pero que sea algo así que sea divertido las almas podría ser no me metas otra vez en el hotel o en la embajada porfa a ver verás que me lo estoy viendo venir vale fan 18 estamos pues ahora vámonos cargando el señor carga rápido 5 una de termita y 25 bajas se hace de sobra a ver la termita a ver si encuentro alguien aquí a quien poderle enganchar con ganas dominio vamos una termita dentro de una zona y me lo fundo que te cagas vámonos 27 de señor un confidencial día 24 6 14 05 bueno a ver si me toca un equipo avanzado y decente tío no domingo 321 domingo 321 nuestra visión es como vamos a tomar alfa asegurado vale cuidado el enemigo tiene bravo con charly perdón no cambio el cargador hay bien otro pasando llegador me voy cargando atrás sea intentaba darle también a ese bueno bastante bien y como estamos tío un saludo crack aquí me tienes hecho polvo pero sobreviviendo al holocausto el enemigo va asegurado el enemigo va asegurar bravo me parece muy grande eres un machote vamos a tomar charly un poquito más a la izquierda de guille ok qué tal marini cómo estamos tío el enemigo va a tomar bravo asegurando objetivo charly cuidado cuidado por detrás cuida por detrás al portátil no me hace falta no me hace falta siempre me matan antes de tocarlo tío vamos voy a por charly el enemigo ha tomado dos objetivos asegurando objetivo alfa ahí viene por una granada pegadora ya sabía que venía bien el compañero por detrás sólo me da tiempo mandar a uno mañana madrugo a las pronto pues a las 7 tendré que estar arriba de ayuda aliado objetivo alfa asegurado hay que estar loco para estar aquí jugando pero ojo cambio de cargador asegurar bravo pero tíos es que perdón perdón ese ya no recargando yo no taliado en la zona con sonar joder mira que le he visto así que macho aquí estoy como un champion pero claro me voy a jugar la partida por mis narices marina y gracias los objetivos asegurados a la máxima activa ahí viene está ahí están aquí hay un jurgen out he salvado el culo cargando como flipa el jurgen out es en la leche en el aire casi cambio el cargador no viene viene por aquí limpio se ha cagado se ha ido que ha hecho el enemigo va a asegurar alfa el enemigo va a tomar bravo no veo tío estaba justamente detrás me cago en la leche voy el enemigo va a asegurar darle vamos a ser jurgen out este crucero sin lanzado os tiemblo como lo he avisado de usted pero como m los medios son un poco pollis están haciendo muchas cosas recuperando vamos a tomar bravo pues que dijo diga me falta una tormenta una termita hay que tomar ese amigo tiene todos los objetivos vamos a tomar vamos a objetivo ahora mis compis hasta ahí he visto he visto he visto es de los míos creo a ver asegurando objetivo charly voy a por alfa te veo hasta ahí arriba joder tíos tan arriba estamos vamos a perder bravo controlamos charly limpio aquí estaba ahí estaba ahí joder como la leche ya juega marini nos hemos hecho un fifa tíos de verdad o sea tenéis que verlo en que está en diferido objetivo de los mejores fifa de todos los tiempos emoción viene el tránsito marcarly a de a 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 ha sido uno de los uno de los fifa más impresionantes lleváis media misión completada marcando todos los objetivos asegurados estamos rompiendo estamos rompiendo completamente están disparando vale teniendo pruebas y estoy haciendo tomas vamos a perder charly metí unos golazos marini de verdad tío unos golazos que son pero unos golazos tío con un penalti final in extremis en el último minuto os juro que es más alucinante la que morgan a charly pero charly o sea le hemos liado par oye a perder alfa no tenéis que no tenemos son los objetivos no los perdáis sólo cito el vuelo de reconocimiento vamos a recibir uaube en posición quiero uaube rápidamente muerde el enemigo va a tomar alfa el enemigo tiene alfa vamos a tendréis que hacerlo mucho mejor estaba ahí no me da tiempo a esquivarlo así que tenéis que ver tenéis que ver ese fifa aunque esté grabado llegador avanzada para las carreteras con termita creo no lo sé limpio vamos a hablar con los colegas el enemigo va a asegurar tarde estoy recargando alfa aquí voy a morir yo solo todos los objetivos asegurados de nuevo echamos de perder darle vamos a por charly guaube aliado en línea vamos hemos jugado los dos tíos los dos pero es que última y te ha sido alucinante nuevo carrera ha habido partidazas pero es que última y en el sector guaube aliado en posición última y te ha sido la leche los objetivos mantener jugador de respuesta aliado en línea que el enemigo va a asegurar permita bajo a una granada pegadora te seguiré hasta el final cuidado cuidado hay que cargarse a este mierda mierda han sacado un bicho tíos increíble no 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 vamos objetivo comprometido recuperando tenemos problemas asegurando alfa el enemigo a tomar darle radar portátil despliega estoy estoy jj me cago en la leche tío pues tíos creí que iba a jugar más o lo que la una digo porque la verdad que es pero mira asegurando alfa hay familia siempre o asegurando objetivo bravo no venga va vamos se puede hacer el rato perdemos alza el enemigo tiene alfa la termita la termita y recargando me está gustando de edad en el cargador victoria tíos primero qué fuerte qué bueno chaval que gusta más el último en una carrera pues la verdad es que mira últimamente malini estamos que pone la que me echo ahí boom toma cometer a qué buena partida tíos ese estado buenísima pues últimamente estamos tocando mucho mejor en ultimate estamos tocando mucho mejor de hecho el equipo está 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 consiguiendo una mayor con penetración o sea la química se nota mucho más se aumenta mucho más y le estoy cogiendo más el bustillo vale porque el equipo ayer por ejemplo no metíamos una tío no metíamos una o sea era imposible pero ni una y sin embargo hemos corrido muy bien pues yo digo que merece la pena verlo porque posiblemente es uno de los mejores directos de fifa marini de los mejores tíos de los mejores el equipo muy solamente el ultimate en carrera hemos metido golazos hemos recuperado aunque el modo leyenda es la leche tío o sea el modo leyenda es equiparable es equiparable al mundo a modo definitiva en la xbox o sea la verdad que el modo leyenda en pc es la hostia tío o sea es complicadísimo en los jugadores los el equipo rival la máquina se mueve se interna con muchísimo peligro de a unos pases absolutamente extraordinariamente precisos que complicado tío complicado a ver se hace más interesante no pero o sea muy duro es muy duro tío muy duro o sea el directo de hoy ha sido completísimo tanto el último y como en carrera ha sido de la leche de los mejores de los últimos de los últimos meses de los mejores bueno fan 18 bajando firmada a ver si podemos hacernos también otro primero otro primer puesto no he visto no he visto los objetivos pero bueno luego nos meteremos nos vamos amigo aquí sí que voy a romper la pana igual igual subo la casto va a ver no lo sé 2 1 0 a coger chapitas me están disparando que sabía que venía por ahí muy buena esa no la metido a los dos dobladita por ahí viene cambiando de posición a esto de que te vean según estás no estará por aquí veramigo y los hemos puesto en cabeza tengamos chapa poniendo mina no les veo que haces ahí agachado macho no vamos ganando no vamos haciendo nada con una conservadora estaba esperando el enemigo va en cabeza vamos vamos pasare por aquí cuando mató uno salen dos es una cosa increíble subimos de rango al fondo cuidado aparece ya van a rodear está confirmado y está confirmado que pena siete voy abajo vamos tío qué pena poder estar ahí a todas no lo puedo entender joder estoy en paradísimo ya perdón qué puñeta tío joder es ha sido buenísima me estaba esperando ha dicho ven aquí que te voy a te voy a peinar y me ha peinado si le veo si le veo me lo cargo venganza total alerta máxima que sigue ahí arriba el pollas me ha matado dos veces tío ahí tengo yo desventaja siempre cuando subo pero bueno viene un misil de crucero hostil pues lo puedo creer qué buena me las he comido las tres me las he comido las tres amigos este está jugando con chica me ha visto ya cuatro veces me ha visto ya cuatro veces la quinta le denuncia está jugando con trampa es imposible es imposible reaccionar a la velocidad a la que lo ha hecho se ha batido a su francotirador baja asegurada te busco te busco te busco el enemigo gana terreno obligarlo a retroceder joder me quedo simulición de gratis es increíble no me digan nada me digan nada la verdad que es contacto uno y dos recargando la que nos hemos comido la zona denigamos chap bueno no voy a coger a mi compi ya ni de coña bueno llevo es de las siete de la tarde sin parar con lo cual tampoco me puedo exigir mucho no asegurada cambiando cargador tengo un pase por así yo te cubro yo te cubro a ti este estilo este día está jugando con cómo se llama este a ver está jugando este está jugando con trampas la próxima le denuncia estoy dando cuenta de que el tío una confirmada la lanzada viene 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 nada me va a matar este es el de las copetas el descargador vamos a ganar ahí le hemos engañado enemigo es un listo se detenieron las ganas tío en el de crucero enemigo lanzado preparado cargando 17 pasamos a castor arriba dónde estás ahí le veo estaban detrás joder vamos termita que te cohesa puede salir uno por aquí tengo chapa había dos enemigo activo enemigo lo vemos joder esto ya me de muerto chapa asegurada chapa asegurada a poder subimos de rango vamos a poner voy a por ti no llegó pero bueno lo intento no te metas con ti dispuesto no 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 vamos que los habéis comido de tirón como debe ser en la zona ahí viene el fondo un punto unite que más a una granada cerradora no se ha quemado de milagro que pena 1821 no voy tan mal se puede hacer un primer puesto que pena que pena que pena joder fíjate es que tres de los nuestros han hecho 985 es imposible así para el puesto te la he puesto a huevo macho uno de ellos está jugando con un chiste creo desconectar creo vamos a ver wing 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 y creo que todos los desafíos están hechos no sé bien 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 ya están los desafíos concentración voy a avanzar pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado cracks qué bueno tío qué partida nos hemos hecho él uy casi la 5 a las 8 a 5 28 casi buenísima tíos bueno cracks adiós llevo de las 7 7 horas sin parar 7 horas sin parar hasta muy bien marini si sigues ahí te mando un abrazo macho que hemos aguantado como dos cracks vale a irón también que están a poner si estáis por ahí os mando un abrazo a todos los que nos veis en diferido gracias por apoyar el canal no puedo hablar ya llevo 7 horas sin parar así que gracias a todos nos vemos mañana como siempre que descanséis un abrazo cordial un saludo más cariñoso todavía y que descanséis fuerza de honor hasta mañana dios